Patricia Janiot confronta a Petro y le lanza pregunta que el presidente ha evadido, lo leo muy preocupado. La periodista Patricia Janiot confrontó al presidente, Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, antes Twitter, y le lanzó una pregunta que el jefe de Estado nunca ha respondido de manera clara. Todo se dio como respuesta de la comunicadora a un mensaje que escribió el máximo mandatario y en el que, nuevamente, habló de un supuesto golpe de Estado, arremetiendo contra el Consejo Nacional Electoral, CNE, en medio de la investigación que se adelanta sobre la campaña que lo llevó a la casa de Nariño. Petro sostuvo que el CNE y la Comisión de Acusaciones buscarán destituirlo de su cargo, por lo que le hizo un llamado a la ciudadanía para que, tal y como lo ha hecho en otras oportunidades, salgan a movilizarse a la calle porque, según él, esta situación es una burla al voto popular. La oligarquía colombiana, que no se cansa de ordeñar el país y convertirlo en uno de los más desiguales y violentos del mundo, ha decidido acabar la poca democracia establecida en la Constitución de 1991 y romper sus reglas, escribió. Patricia Janiot no dudó en responderle al jefe de Estado colombiano con una pregunta que, hasta el momento, él no ha aclarado. ¿Se violaron o no se violaron los topes de financiamiento de su campaña presidencial? cuestionó. La periodista agregó, el que nada debe nada teme. Lo leo muy preocupado presidente.